Sí, buen día, sí, así es, nuevas instalaciones, estamos, como saben, nosotros alquilamos, no tenemos la sede propia todavía, que ya la vamos a tener, ¿no? Todo sindicato comienza así alquilando hasta que después algún día puede tener la sede propia. Sí, estamos acá en la calle San Martín, al 945, entre Leonetti y Roca. Así que bueno, esto es gracias a todos los afiliados que todos los meses pagan la cota sindical, donde nosotros podemos pagar alquiler y, bueno, los insumos, los gastos que tenemos y la prioridad que le damos a lo que es el tema de la salud, todos que tenemos la movilidad propia, ya que tenemos los hoteles gratuitos en distintas ciudades para nuestros afiliados, compramos la movilidad también para trasladar a nuestros compañeros. Así que bueno, un año muy lindo, para nosotros muy positivo, donde tuvimos las elecciones de nuestro sindicato por primera vez. Así que bueno, trabajando como corresponde, creciendo, esto es gracias a nuestros afiliados que seguimos creciendo. Tuvimos la suerte de repartirle la bolsa navideña a nuestros jubilados municipales afiliados a este sindicato, donde el presidente es Domingo Alsina. Y bueno, agradecerle a todos los compañeros que estuvieron trabajando para hoy tener esta instalación, a Cristian Cabral, Ricardo Sosa, a Adrián Buenahora, a un montón de muchos compañeros que estuvimos acá trabajando 15 días para poder terminarlo, así que ahora, gracias a Dios, ya terminamos y bueno, a seguir trabajando y esperando el año 2017. Bueno, y un 2017 que seguramente se viene con nuevos proyectos y nuevas metas, ¿no? Así es, sí, seguramente vamos a tener muchas metas y nuevos objetivos para este próximo 2017. Y bueno, la idea es hacerlo con nuestra comisión directiva, a sabienda de que es un grupo de gente joven, con ganas de trabajar, que fue la gente seleccionada en el proceso eleccional que tuvimos el pasado 28 de octubre. Así que bueno, la idea es comenzar a trabajar, presentar proyectos en el departamento ejecutivo, vamos a solicitar una recategorización en forma masiva para la totalidad de los empleados municipales, vamos a solicitar el pase a planta permanente, los que hoy se encuentran en situación de temporarios o reemplazos, vamos a trabajar sobre lo que es el convenio colectivo de trabajo, que es un tema que le va a dar un abanico de posibilidades en cuanto a lo que son derechos y garantías para los trabajadores municipales, vamos a presentar un proyecto al departamento ejecutivo que tenga que ver con lo que es un programa de viviendas para el empleado municipal y así van a ir surgiendo ideas y proyectos desde nuestra comisión directiva. Pero bueno, la meta más importante que tenemos es seguir recibiendo el acompañamiento de nuestros afiliados, de los activos y de los pasivos para poder seguir creciendo y de esa forma nosotros como sindicato, quienes tenemos la responsabilidad de conducir este colectivo que es la familia del empleado municipal, queremos hacer de la mejor manera posible. Así que bueno, queremos transmitir desde el CEN a nuestros afiliados que estos últimos días, estas últimas horas que quedan para terminar el año, lo hagan con sus seres queridos para que podamos comenzar un próspero y feliz año nuevo. Bueno Pablo, seguramente arreglar esfuerzos para mantener todo lo que se ha conseguido en este año. Sí, por supuesto, nosotros como decimos siempre, la meta de abrir este gremio con un grupo compañero era para trabajar para la familia municipal, que lo hemos conseguido y tratar de darles los mismos beneficios a nuestros jubilados, que veíamos que los jubilados se jubilaban y parecía que dejaban de ser empleados municipales. Entonces todas esas cositas las fuimos recuperando, recuperando los compañeros de los cuarteles, dándole los mismos beneficios que tiene hoy el compañero Bragado. Así que gracias a todos los compañeros uno puede seguir trabajando. Así que en lo personal contento porque nuestra federación nos tiene en cuenta. Fuimos invitados la semana pasada a fundar un sindicato en la ciudad de Necochea, donde la federación nunca había podido entrar. Así que eso es lindo, siguen fundando sindicatos, ya van 24 sindicatos que han fundado en la provincia de Buenos Aires. Y como siempre decimos, la federación madre, que somos parte, la federación histórica y la federación más grande que tienen los empleados municipales, es la federación nuestra. Así que desearles feliz año nuevo a todos y que el 2017 se le cumplan todos los deseos a toda la familia municipal, sino también al vecino de Bragado.